¡Entonces estáis listos para jugar a un escondite, chicos! ¡Eeeeh! ¡Síiii! ¡Vamos allá! Ya sabéis las reglas, así que todo el mundo con el dispenser preparado. ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? Yo, 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 yo. Yo no me la sé. ¡Puera, pájala! Tonto. Venga, dale, maga. Le doy, le doy. Várate a Ney, lo siento. Verde, vamo. Venga, vale, dale. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Pues no! ¡Bringao! Vale, vale, vale. Cogemos por aquí. Agarramos esto por acá. A ver. ¡Ey! Empuja, empuja, empuja. Pues empuja, ¿eh? Vale, ¿estáis listos? Venga, ¿estáis listos? ¡Estamos listos, vamos! ¿Ahora cómo sales de ahí, tonto? Bueno, el bicho se queda. ¡Socamos! Bueno, bicho, ahí está. La primera víctima. ¡No! ¡Seguidme, seguidme! ¡Uno y medio! ¡Uy, uy! ¿Qué está contando, qué está contando? ¿Qué está contando? ¡Bicho, vamos! ¡Bicho, corre! ¡Bicho! ¡Bicho, corre! ¡Bicho! ¡Venga, bicho! ¡Tres! ¡Socorro! Vale, vale, vale. ¡Qué tonto! ¿Dónde nos escondemos? ¿Aquí? ¡Ah, aquí, 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 aquí! ¡Cuatro y medio! ¡No, escondete! ¡Cinco! ¡Tengo una idea, tengo una idea! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Medio para seis! ¡No! ¡Holo! ¡Amigo! Voy a... ¡Mira, mira, mira! Voy a hacer una vaca. Voy a hacer una vaca, voy a hacer una vaca. ¡No llevas el palo de la mano! ¡Quítate el palo de la mano! Si estamos en una cafetería... ¡Verdad, verdad, verdad! ¡Ocho y medio! Voy a hacer como que los aldeanos me están cuidando, eh. Soy parte de los aldeanos. ¡Nueve! Yo soy el lore, yo soy la mascota. ¡Ya puedes venir, pringao! ¡Bien! Cuenta muy lento porque no sabe contar y lo está mirando en Google. Muy bien. A ver. ¿Dónde estarán? ¿Aquí en la fuente? No veo a nadie escondido. ¡Frío, frío! ¡Frío, maga! ¡Frío, maga! ¡A ver! ¡Para el otro lado! ¡Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo! ¡Frío, maga! ¿Frío? ¿Sigo frío? ¡Frío! ¡Frío, muy frío! ¡Te estás congelando! ¿En el bosque? ¡Para el otro lado! ¡Es que nada, me están trasleando ustedes! ¿En la jirafa? A ver, ¿arriba en la jirafa? No, no hay nada en la jirafa escondido. ¿Qué hace? ¡Pero no lo tengo! ¡Es tonto! ¡Ah! ¿Qué hace? ¡Que nos matáis tanto! ¿Qué hace? ¡El loro! ¡Ey! ¡Pero qué tonto! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Pero, pero! ¡A ver! ¿Quién está por aquí? Es raro ver una vaca dentro de una cocina. ¡Y este cerdo encima de la mesa! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Vale, chavales, que nos va a pillar! ¡Que nos pilla! ¡Que ya está aquí! ¡Es que cómo te escondes encima de la mesa! ¡No, no! ¡Evan, no! ¡Es que si ya lo mató a Sey! Lo mató a Sey, me va a matar a mí. A ver. A ver si hay alguien aquí. ¡No sabe ni entrar! ¡No puede entrar! ¡No puede entrar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero es abrir la puerta! ¡No! 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 ¡Claro! ¡Tío, mío, mío! ¡Tío! ¡Ah! A ver. Aquí hay cosas fuera de lugar. ¿Qué hace este pajaraco aquí? ¡No! 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 ¡No, no. ¡Me golpe! ¡Es un aldeano de verdad! ¡Ehh! ¡No! ¡Ah! ¡Ey! ¡Quien estaba escopando! ¡Elias, te escapa! ¡Los aldeanos no abren las puertas estas! Pero Maga, mira esta. ¡Mira esta vaca, hermano! ¡Qué pedo! ¿Cuál vaca? ¿Dónde está Sey? ¡Esta vaca que está abriendo la puerta aquí en la cocina! ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 Muy bien, Sey. ¡Pero se nos escopió un aldeano! ¡Iba corriendo! Los aldeanos no abren las puertas de hierro, eh. Es verdad, se nos escapó. Corre, búscalo. ¡Rius! 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 ¡Atrápelo, Rius! ¡No! ¡Un cerdo! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda, Rius! ¡No vamos a correr más rápido que ustedes si es un cerdo! ¡Es el cerdo! ¡Es el cerdo! ¡Es un flash, hermano! ¡Ayuda, Rius! ¡Atrápelo, Rius! ¡Rius! ¡Rius, Rius! ¡Rius, Rius! ¡Rius, Rius! ¡Vamos! Vale, chavales, ¿dónde está Bicho Man? ¡Bicho! ¡Bicho! ¡Indria, por bicho! Hay que cargarse a todos los aldeanos. Era un aldeano, era un aldeano. ¡A todos! Matanza, aldeanos. Criminales. ¡Ese, ese! ¡Ese, ese! ¡Ese, ese! ¡Ese, ese! ¡Ese, ese! Vale, esta ronda ha sido increíble, gente. ¡Madre mía, qué locura! ¡Vámoslo por la siguiente! Voy yo primero. ¡Le doy, le doy, le doy! ¡Yo, yo, yo! ¡Mi turno, mi turno! ¡A ver! ¡No! ¡Perdón, no! ¡Perdón, no! Mira, mira, he tenido la mejor idea del mundo. No te creo. ¿Cuál sería? Esta. Mira, 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 mira. Así, y así. ¡Oh, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hola! ¡Aquí no nos descubre! ¡No nos descubre aquí ni locos, chaval! ¡Uy! ¡Correr, correr, correr! ¡No! ¿Por qué? ¿De qué color soy yo? ¡Es la vaca! ¡No lo digas! A ver. Hay una fuente por aquí, no los veo. No creo que sean tan buenos de esconderse en el mismo restaurante. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Lo estoy viendo. ¿Eh? ¿Me están viendo? Caliente, caliente, frío, frío, frío. ¿Cómo es? ¿Frío, frío, frío, tal vez? No, superfrío, superfrío. Caliente, caliente, caliente. Caliente. Ok. ¿De qué están aquí adentro? A ver, entremos. ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy, uy! No se ven ni por las puertas. No se ven ni por las puertas. Mira. El animal es él, no nosotros. Bueno, no me hay que estar aquí escondidos con todos estos pájaros. No puede ser. ¿Y Opsu? ¿Tú qué haces acá? ¡Eh! He tenido el cuidado. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué? Soy un pájaro. ¿Qué dices? ¡Ay! ¿Cómo va a ser un pájaro? ¿Y Opsu por acá? ¿Me identifico como un pájaro? ¿Maga? ¿Opsu? No, es Opsu. ¿Y por qué está disfrazado de ti? ¡No! 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 Pensé que era un animal y me transformé en maga. ¡No! ¡Es tontísimo! ¡Móvenla lo mismo! Vamos a buscar. Hermano, aquí hay una vaca. ¿Qué pedo? ¿Qué onda? ¿Por qué hay una vaca en el recinto? ¡Vaga no! ¡Woo! 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 Hola, 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 hostia, Galeno! ¡Así que lo veo desmutador, eh! ¡Para clasificarlo, eh! ¡Hirviendo, irviendo, irviendo! ¡Es verdad que no se puede entrar por la puerta! ¡Tengo el culo muy fuerte! ¡Hola! ¡Hola! ¡Está abugadísimo! ¡Oye, qué hueso, bello! ¡Sí, sí, que hay cohete! ¡Míralo, míralo! No soy yo, eh, el de los cohetes no soy yo. ¡No, no! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Es tan cieguísimo, chaval! Están ciegas ¿Dónde están? ¿Qué onda? Pero es que hay otro cohete Es que esto no es navidad Los paros están como loco ¡Ah! ¡Mirale! ¡Con otra maga! ¡No! ¡¿Dónde está maga?! ¡No! ¡Maga! ¡Uy! ¡Una vaca! ¡Mira! ¡Mirá que hay otro! ¿Dónde? ¡Aquí hay una vaca corriendo! ¡Aquí en la puerta! ¡Ey! 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 ¡No! ¡Es un aviario! ¡Pero bicho! ¿Qué haces tú? Pero se había pillado, ¿no? ¡No ponció una vaca, bicho! Oye, Zeig, pero falta uno, ¿eh? Vale, 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 vale Zeig, que falta uno, ¿eh? Falta un pollito, güey. ¡Falta! ¡Vamos por ustedes! ¿Qué hace un aldeano? ¡A ver, mira! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pero me está pegando este, loro! ¿Qué crees que me estás contando? ¡El pelo! ¡El pelo! ¡El pelo! ¡Ey! ¡No! 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 ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Ahí está! ¡Míralo! ¡Píralo, píralo! ¡Dónde está! ¡No es un ratón! ¡No es un loro! ¡Ah! ¡Ey! 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 ¡Tu casa! ¡Tu casa, tonto! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Siguiente ronda, chavales! ¡Esta vez voy a travesión primero! ¡Quita de en medio, Onzo! ¡Y! ¡Verde! ¡Verde, verde, verde, verde! ¡Y! ¡Verde! ¡Ey! ¡A ver, yo, 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 yo! ¡Verde! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy yo, voy yo, voy yo! ¡Alegre! ¡Por tanto, por tanto! ¡No, tío! ¡Tu casa! ¿Qué os parece meternos aquí? ¡Voy por la mitad! ¡Ooooy! ¡Qué ahí le me gusta! ¡No sé cómo entrar! ¡No sé cómo entrar! Pues por la puerta, por la puerta. ¡No hay vuelta! Nosotros forjamos nuestro propio camino, muchachos. Tomad bloques, tomad bloques. ¡Ah, no, y se rompe! ¡Cuidado, el agua, el agua! ¿Se rompe? Pon un bloque aquí. ¡Un bloque, un bloque! ¡Un bloque, un bloque, corre! ¡Voy, voy, voy! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Maga, te acabo de dar 64 bloques! ¡Maga, por Dios! ¡Ya, Lito! ¡Vamos! ¡Tenía el color verde! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡No las había visto! ¡Yo este! ¡Yo este! ¡Qué ideas se me ha ocurrido! ¡Buenísima, mirad! ¡No! ¡No! ¡Corre! ¿Qué haces, tonto? ¡Un bot! ¡Listo! ¡Vale, perfecto! ¡Uno! ¡Ese de me encanta! ¡Me encanta ese! ¡Vale! ¡Ya pueden venir, Clay! Oye, un bot, ¿te transformas o no? ¡Voy, voy! Estoy transformado. Soy un nave acuática. ¡Jajajaja! ¡Mmm! 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 ¿Dónde podíais estar? Esto es lo más natural que eran hoy. Es mío. Para engañarlo. Para engañarlo. A ver, por ahí viene, por ahí viene, por ahí viene, por ahí viene. ¡Lubio, Lubio! ¡Caliente, caliente! ¡Caliente, extremo! ¿Por qué hay una vaca? ¿Qué? ¿Qué? Pero en la cual hay un burro. Pero… ¿De dónde se entra? Mata, mata. Que se quiere bañar. Que está fresquito el burro. ¡No habéis quitao los bloques, tontos! ¡Ah! ¡No! 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 Venid pa'cabá, venid pa'cabá. Vaquita. ¡Hola! El burro también. ¡Burrito! ¡Uy, el burro! ¡¿Cuándo se quiere lavar?! ¡El burrito! ¡Madre mía! ¡Inquí aguanta el burro! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Otra burro! ¡Oh, está el burro! ¡Qué fuerte¡aah! ¡Falte, falta! ¡Cuidado, la vaca se escapa! ¡Se escapa! ¡Se escapa! ¡Toma, la vaca! No voy a destruiros. Es una de acuática, es una de acuática, es una de acuática, es una de acuática, es lo más normal del mundo, es lo más normal del mundo. Aquí estoy con una espada. Pajarito bonito, que estoy buscando agua, que estoy buscando agua, que estoy buscando Aquí hay un delfín. No sirvió. ¡No! 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 Nos falta uno. Hay un tiburón que se intenta escapar. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Que no, que no! ¡Que no soy el tiburón, pringaos! ¿Y este pez? ¡Ven para acá! Aquí hay otro delfín. Son peces. Toma. Este es un delfín, de verdad. Vaya nombre es un delfín. ¿Qué es el tiburón? ¿Y por qué el tiburón no se coma los peces? ¡Pues porque es el tiburón, atrápelo! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Vamooo! ¡Qué asco, tío! ¡Pero cómo me pilláis así! ¡Sí! ¡Siguiente ronda, chavales! Ahora que le dé a alguien. Que le dé a alguien primero. Venga, a ver, ¿quién va a dar? Voy. ¡Vamos, bicho! ¡Vamos, bicho! ¡Vamos, bicho! ¡Volta, bicho! ¡Volta, bicho! ¡Volta, bicho! ¡Vamos, rojo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Os vais a enterar. A ver, empieza a contar. Sí, cuenta, cuenta. Cuenta, cuenta. Yo soy este, yo soy este. ¿Me veis? No, no te veo. ¡Sos muy pequeños! ¡Sos muy pequeños! Sí, pero me buqueo mucho, me buqueo mucho. No puedo moverme. Tienes laguito. ¡Ah! Es que no puedes soportar, eh, bro. ¿Dónde está el laguito? ¡Aquí, acá, acá! ¡Aquí, acá! ¡Aquí, acá! ¡No puedo ir, no llego! ¡No llego, no llego! ¡Ayudas! ¡A romper el algo! ¡Ah, vale, sí llego, sí llego! ¡Sí, llego, sí llego! ¡Sí, llego, sí llego! Es una ballena aterretre, eh. ¡Quitad las cosas! ¡Que no entro, no entro! ¡Vale, ya! ¡Ya está! Ahí, ahí, ahí. Perfecto, perfecto. Nos camuflamos perfecto, hermano. Oye, ¿y esto que está de pie? ¿Qué es? ¿Soy yo? ¡Un calamar, hermano! ¡Mira! ¡Mira un calamar! ¡Que sois un calamar! ¡Gracias por las pistas, eh! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Y ese sonido! ¡Uy, que viene, que viene, que viene! ¡Escóndenos! ¡Oh, vaya fiesta! ¡La fiesta de la piscina tenéis montada, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La fiesta más animal! ¡Ey! ¡La fiesta más animal! Vale, a ver, a ver, a ver. Aquí, este, este… ¿En qué? ¿Qué ha sido? ¡Ostras! Vale, este choco aquí está muy raro. ¡No! ¡Toma! ¡No, pero ¿en qué? ¡Si ni cabes, si ni cabes! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Caí un clon mío! ¿Esto qué es? ¡Me he hecho mal! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero esto qué es? ¡Os pillo, os pillo! ¡Os voy a pillar! ¡Este, este! ¡Este, este! ¡Este, este! ¡Mátalo, mátalo! ¡Bueno! ¡No! ¡Ah, ah! ¡Mátalo! ¡Bicho 1! ¡Este es el bicho 1! ¡Mátalo, bicho 1! ¡No, bicho! ¡Tío, bicho, que te estaba ayudando! ¿Y por qué te disfrazas de mí? ¡Yo qué sé! ¡No! ¡Mirad mi cuerpo! ¡Está aquí mi cuerpo! ¡Agarro mi alma! ¡No puedo agarrarla! ¡No puedo agarrarla! ¡Vale, a ver! ¿No os parece raro que haya un maldito alce corriendo de un lado para otro aquí? ¡Ah! ¡En mi hábitat! ¡En mi hábitat! ¡En mi hábitat! Vale, escucho una cosa. Aquí hay un barco. Aquí hay un barco. ¿Lo metemos? ¡Un barco! ¡Este barco es de lo más normal! ¡Eh! ¿Eh? ¡Que no me puedo subir! ¡Porque él funciona! ¡Eh! ¡Atrápelo! ¡Puede morar! ¡Puede morar! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Qué locura! ¡Ven aquí! ¡Reviéntale! ¡No puede salir, atrápelo! ¡No muere! ¡No muere nunca! ¿Qué marca es esta? ¡Fuera! ¡Que me pega! ¡Que me pega! ¡Eh! ¡Ha muerto! ¡Bien esa, eh! ¡Grande, bicho! ¡Buenísima, buenísima! ¡Chicos, chicos! ¿Qué tal bien? Oye. Se me hace extraño este loro. Está rompiendo bloques aquí arriba en el árbol. Miren, miren. ¿Cómo? Este loro está rompiendo bloques. Mira, mira. ¡Buena, buenísima! ¡Eh! 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 ¡Mira qué bonito como flota! ¡El onzo! ¡Qué fringao! ¡Última ronda, mi gente! ¡Por eso le toca otra vez a Bicho! ¡Bicho! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Me toca a mí, me toca a mí, me toca a mí! ¡Me toca a mí, me toca a mí! Toma, toma la lana roja. ¡Ay, me he quedado bogeado! ¡Uy! ¡Venga, esconderos, chapillo! ¡Esconderos, eh! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ey! ¡Corran, chicos! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Vamos, Cam! ¡Chicos, vamos, Cam! ¡Vamos, Cam! ¡87, 87, 45, lápiz, pincel! ¡Ya estoy yendo, ratitas! ¿Dónde estáis? ¡Miau! ¿Miau? ¿Cómo que miau? ¡Eh! ¡He escuchado pasos! ¡Aquí hay una vaca! ¿Por qué hay una vaca aquí dentro? ¡Miau! ¿Por qué hay una vaca aquí dentro? ¿La vaca qué hace? ¿Quién era? ¿Quién era? ¡Yo! ¡Qué tonto es! ¡Se queda de vaca aquí dentro! ¡Eh! ¡Fuegos! ¡Fuegos! ¡Fuegos artificiales! ¡Fuegos artificiales! ¡Eh! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Vale, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Hay un Wither! ¿Qué hace un Wither? ¡Ahí! ¡Eh! ¡Espumba! ¡Hakuna Matata! ¡Meta! 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 ¡Voy a hacerte sufrir! ¡Ven aquí, ratón! ¡Que te voy a matar! ¡Mira! ¡Hay un Ryu, hay un Ryu! ¡Mira, mira, mira! ¡Ven aquí! ¡Pesao! ¡Ah! ¡Jabalí de los pimientos! ¡Te mueres, eh! ¡Ah! ¡No se muere! ¡No me muere! ¡Soy inmortal, soy inmortal! ¡Oh! ¡No lo he dicho! ¡Eh! Oye, había un Ryu. Había un Ryu aquí dentro. ¿Dónde está? Uf, con uno tengo suficiente, eh. ¡Momento! ¡Eh! ¡Eh! ¡Una rata! ¡Una rata! ¡Una rata! ¡Una rata! ¡Una rata! ¡Aquí dentro! ¡En la librería de una rata! ¡Ey! 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 ¡Soy Ryu! ¡Rrrrrrrrr! ¡Rrrrrrr! ¡Que soy el Ryu verdadero! ¡Venga! ¡Soy el Ryu verdadero! ¡Soy el Ryu verdadero! ¡Ele es el impostor! A ver, a ver, demuestra que eres verdadero. ¿Cuál de los dos es verdadero? Demostrarlo. Es verdad, es verdad. Eh… ¡Ey! 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 ¡Qué radio tienes! ¡A ver! Mira, le damos 5 segundos. 5 segundos pa' que corra. ¡Sí! 1, 2, 3, 2… ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A por él! 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 ¡Por si acaso, por si acaso! ¡Dale, dale a todos, a todos! ¡Eh! ¡Por acá! ¡No te lo crees ni tú! ¡No te lo crees ni tú! ¡No te lo crees ni tú! ¿Dónde está? ¡Un aldeano que salta! ¡Un aldeano que salta! ¡Le he visto! ¡Ey! ¡Eh! ¡Eh, que lo he perdido! ¡Lo he perdido! ¡Lo he perdido! ¡Lo he perdido! ¡Ela es la de las aves! ¡Ela es la de las aves! ¡Que tienes un palo en la mano, Maga! ¡Que lo he perdido! ¡Que lo he perdido! ¡¿Dónde está?! ¡Ven aquí! ¡Pero védalo! ¡Es burro! ¡Burro! ¡Rius! ¡Es burro! ¡Es burro! ¡Es burro! ¡Es burro! ¡Es burro! ¡Ahhh! ¡No! ¡Nooo! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Eh! ¡Que me han matado! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Perdón! ¡Nos comunimos de burro! ¡Nos comunimos de burro! ¡Pues nada chicos! ¡Espero que os haya gustado este vídeo! ¡Dejad un pedazo de like! ¡Suscribiros! ¡A los canales de mis compañeros que están en la descripción! ¡Y nos vemos en el próximo vídeo! ¡Chao, chao, bacalao! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!